Diego, chicos, señores de YouTube, estamos en Dark Souls para demostrar lo idiota que soy Me ha dicho un gran compañero, tras 10 horas, que por aquí no es Que sí, que por muy idiota que soy, en Mayula, se supone que hay un mini caminito que me permite abrir una puerta La cual he intentado abrir 15 veces y no he podido Así que os he traído aquí a mi compañera novia, a la cual podréis ver mirando a través de Skype en compartir pantalla Todo muy sutil, muy bueno El juego va un poquillo mal, va ahí al 54, 50 frames, siento que no vaya a 60 clavados Ah no, espérate, no es que no vaya a 60 clavados en mis pantallas Tengo que... os voy a enseñar una cosa para grabar Nunca dejéis abierta la pantalla de grabación, porque veréis los 60 frames en la pantalla de grabación, pero no en la que jugáis Y eso, en serio Bueno, entonces, todo debería estar grabándose bien No sé yo Pero bueno, venimos aquí Y este mecanismo no funciona A ver cuando funciona, no se mueve Me han dicho, hay un mini caminito Yo, por aquí, no puedo pasar Entonces, yo vengo por aquí Y bajo Entonces tengo aquí este camino Vengo aquí Aquí a la derecha No hay nada Aquí a la izquierda What? Lo he dicho, no hay nada, vale Bajamos 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 Esto lleva un rato, bajamos Aquí está el cofre y no hay nada más Yo aquí No veo nada No veo nada Y efectivamente Aquí está el mecanismo de la puerta Y por eso he decidido hacer el vídeo Espero que os haya gustado Like, favoritos, comentáis Me podéis llamar y gilipollas Y ala Hasta el siguiente vídeo